Neto a la Madre Encarnación Rosal Tus abrazos siempre me abrazan cuando necesito un abrazo Tus palabras siempre me confortan cuando necesito escucharlos Divina Mujer, seguidora de Jesús Llenaste este mundo de paz sin mirar atrás Seguiste tus sueños sin dejar de luchar Oh Madre mía, tu dulce desplandar Vida de mi vida, mi sincero amparo Rosal quedó de cielo, florecida en los campos Bella Mujer, nos guiaste por el camino de la bondad y la fe Confiamos en ti como tú lo hiciste en él Agradecida estoy hoy de que viviste en mi país Gracias por su atención Este fue el soneto a la Madre Encarnación Rosal